Loco, loco, loco fanático loco Loco, loco, loco fanático loco Me llaman loco porque alabo a mi señor Porque levanto las manos y le doy adoración Loco, loco, loco me llaman loco Loco, loco fanático loco Loco, loco, loco fanático loco Loco, loco, loco fanático loco Me llamas loco al igual que a ti Porque siempre río y vivo feliz Me llaman loco al igual que a ti joven Porque siempre río y vivo feliz Loco, 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 fanático, loco Loco, 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 fanático, loco Me llaman loco gente como tú Porque sigo a Cristo en mi juventud Me llaman loco gente como tú Porque sigo a Cristo en mi juventud Loco, 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 fanático, loco Y no lo estoy Loco, 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 fanático, loco Estoy loco, claro Estoy loco por aquel Que dio su vida por mí Que lo escupieron, lo maltrataron para salvarme Y si eso es ser loco Sigo loco Amén Que lo escupieron, loco, fanático, loco, fanático, loco No lo recupieron, loco, fanático, loco, fanático, loco Y si eso es loco Loco, 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 fanático, loco Loco, 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 fanático, loco Me llaman loco, yo te lo repito Yo sigo al rey, yo sigo a Jesucristo Me llaman loco, 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 loco Porque sigo al rey, al todopoderoso Loco, loco Y las muchachas Loca, fanática, loca Loca, loca Loca, fanática, loca Aquí joven, aquí muchacha A usted caballero, a usted señora Que lo critican y le dicen que usted está loco Por Jesucristo Y sígale diciendo Que usted está loco y loca Por él Loco, loco ¿Cómo le dicen a usted caballero en el trabajo? Loco, fanático, loco Y a usted señora en la casa Loca, loca Y a usted joven en la escuela Loco, fanático, loco Pues dile Me llaman loco Gente como tú Porque sigo a Cristo En mi juventud Me llaman loco Gente como tú Porque sigo a Cristo En mi juventud Oye José Dime Jessica ¿Y quién dice que la iglesia no se goza? Ojo El que no está en ella La iglesia no es No te siguen en ella No te siguen en ella 다루 Dentro En la escuela Ojo La iglesia no Y por mi Cristo sigo Loco, fanático, loco Loco estar que no está con Cristo